No, no, no va a tener nada que ver, incluso yo creo que haberle ganado dos partidos este año tampoco es bueno para nosotros, pero sí saber el camino por el que tenemos que ir, porque los dos partidos creo que dominamos y jugamos mejor, lógicamente estamos a final de temporada, ha cambiado mucho, los jugadores están en diferentes estados de forma en los dos equipos, y es complicado, además ellos todavía no tienen su plaza en los playoffs, pero su quinto puesto asegurado y vendrán a conseguirlo aquí y estar tranquilos para dedicar al final. Jaime está volviendo a notar, como he dicho, que hace tres semanas le estaba costando un poco más, está siendo importante, y luego tiene Lesor, Sermadini y por dentro Wiljer, que son claves para ellos, porque siempre hay uno de los tres, por lo menos, que destaca con grandes números, siendo muy sólidos ahí, y bueno, tendremos que ser un equipo táctico, como lo fuimos las dos veces que les hemos ganado en Copa y en el Martín Carpena, para ver cómo defender a cada jugador, porque son jugadores con mucha calidad, pero diferentes, e intentar tener acierto porque lo necesitamos. Parece ahora que estamos un poco con la euforia de haber ganado los últimos partidos, pero Unicaja tiene un gran equipo, va a ser muy difícil y la afición para nosotros es clave para salir desde el principio enchufados y sobre todo cuando las cosas nos van un poquito peor, si nos pasa durante el partido, que nos den ese empujón para remontar o para llegar a ganar el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!